Hoy estamos en un video de como descargar Mario Bros 1 para PC Bueno comencemos primero vamos al link de la descripción del video y luego le damos en descargar Y esperamos Vamos a descargarlo Esto le damos en siguiente Acepto el acuerdo y le damos en siguiente Descargar Voy a hacer una gameplay del juego Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado el video Si les gusto dale like y suscribase Chao exteriores nos vemos en otro video